Si tú llegaste a este entrenamiento con flojera, porque te llamó la atención el título, hiciste lo correcto. Como los bartenders, te voy a sacudir, te voy a cocobachar, y en menos de lo que pienses, voy a estar haciendo unos mojitos y unas micheladas con tu sudor, de que subes de la cabeza a los pies. Así que en este momento, quiero que me entregues tu alma, quiero que me entregues las llaves de tu corazón, y no te preocupes, soy buen conductor, te voy a llevar por camino seguro. ¡Qué show mis toritos! Bienvenidos a un entrenamiento más aquí con su servidor, Chuy el Toro Almada, también conocido como el cirujano plástico de confianza, pero antes de que te asustes, yo no uso jeringas, yo no uso bisturí, aquí yo voy a transformar tu cuerpo a base de trabajo duro, dedicación, constancia, y mucho, pero mucho sudor. También vas a salir bautizado, porque con este sudor te voy a hacer parte de mis toritos, y te quiero platicar lo que te tengo preparado para hoy. La rutina de este día la bautizamos, ¡actívate ya! ¡Adiós a la flojera! Hoy vamos a estar trabajando de todo, coordinación, resistencia, agilidad, juego de piernas, vamos a estar tirando golpes, burpees, sentadillas, abdomen, de todo. Veanme, como me ven, se verán, y como ustedes se ven así frescos, peinaditos, yo me vi. Así que, ya no hay nada más que decir, ya tenemos los ingredientes listos, y solamente falta meterlos al horno para que salga nuestra obra final. ¡Abróchense los cinturones! ¡Vamos a tirar! ¡Ja, ja, ja! Estoy bien emocionado, Toritos. Disfruten este entrenamiento, y que truene lo que tenga que trunar. ¡Pam, pam, 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 pam! Hoy no voy a parar. Hoy voy a dar una repetición más. Hoy me quiero sorprender a mí mismo. Hoy no voy a dejar esta rutina media, y lo estoy haciendo por mí, por nadie más. Esto es por mí. El primer ejercicio con el que vamos a empezar, vamos a estar haciendo high knees, rodillas arriba. Cuando yo diga derecha, nos vamos a la derecha, hacemos un salto hacia arriba, y nos regresamos al centro. ¡Rápido! Izquierda. ¡Fum! Nos regresamos al centro. Derecha, izquierda. Yo voy gritando diferentes lados al azar. Recuerda que yo estoy tras una cámara, y cuando yo diga derecha, vamos a estar arrevesados. Pero tú, vea tu derecha, yo a mi derecha. ¡Pilas! ¡Vale! Rodillas arriba, braciando, derecha, ¡pum! Regresamos al centro. Derecha, arriba, regresamos al centro. Izquierda, arriba, regresamos al centro. ¡Vamos! Izquierda, al centro. ¡Derecha! Eso. Vamos. Descansamos 10 segundos. Son 4 rounds nada más, nos quedan 3. ¡Vámonos! Rodillas arriba. Izquierda. ¡Fum! Otra vez al centro. ¡Izquierda! Otra vez al centro. ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡Fum! ¡Dale! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Centro! ¡Derecha! ¡Dale! ¡Uh! ¡Uh! Ese ejercicio lo puse al inicio. Para empezar. ¡Tum! 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 ¡Mas mil por ahora! ¡Vámonos! ¡Y hacia arriba! ¡Izquierda! ¡Arriba! ¡Izquierda! ¡Arriba! ¡Derecha! ¡Vámonos! ¡Venga, torita! ¡Arriba! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Centro! ¡Eso! ¡Nos queda uno más! ¡Uh! ¡Macizo! ¡Sale! ¡Odillas arriba! ¡Derecha! ¡Vámonos! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Vámonos! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Pum! ¡Venga! ¡Vamos a dividirnos el piso! ¡Nos ponemos en posición! ¡Vamos a un teclán! ¡Y con un solo brazo! ¡Una sola pierna! ¡Nos vamos a caer aquí! ¡Por la derecha! ¡Vamos! ¡Apretando el abdomen! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos a volver a repetir! ¡Con la misma pierna! ¡Venga todos! ¡Abajo! ¡Sale! ¡Rápido! ¡Contrayendo el abdomen! ¡Vamos! ¡Expirando por la nariz! ¡Soltando por la boca! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Pasamos! ¡Con la pierna izquierda en el piso! ¡Venga! ¡Corazón! ¡Y por obra! ¡Vamos! ¡Con la izquierda! ¡Estiramos por completo! ¡El abdomen siempre! ¡Apretado! ¡Vamos! 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 No se canse en estas rutinas Es porque no quiso Tú le pones la intensidad A estas rutinas Tú no eres tu competencia No yo ¡Vamos! Hay gente que me dice Chuy, no me cansé ¿Por qué no quisiste? ¡Métale! Que estás a término medio Te estoy viendo Como puedes ir ¡Duro! A alta velocidad ¡Eso! Ahora vamos a hacer sentadillas De lado a lado Tocando el piso ¡Bum! Aquí ¡Vamos! Levanta un ritmo Tocando por las manos El suelo ¡Vamos! ¡Vamos! Con todo o menos miedo ¡Eso! ¿Cómo les va? ¿Tan bien? ¿Tan vivos? ¡Venga! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Lado a lado! ¡Se siente Las quemaduras En las piernas Y es ahí donde Te dan ganas de parar Pero es ahí Donde yo te he enseñado Con el paso del tiempo Que debes de apretar ¡Vamos! ¿Quieres tener piernas fuertes? ¿Quieres tener mejor condición Que ayer? Pues no hagas lo mismo Haz una repetición más hoy ¡Ah! Lucha con este dolor Así te va a hacer Así te va a hacer Mejor atleta Mejor persona ¡Ah! Así se van a ir Estos kilos Que traes de más ¡Uno más! ¡Uno más! Cuarto round ¡Sale! ¡Vamos! ¡Claro que puedes! Si tú vas llegando aquí Es la primera vez Que entrenas conmigo Y dices Es que no sé Si voy a poder ¡Claro que puedes! Repite conmigo Yo puedo Yo quiero Que lo lograré ¡Venga! Nos ponemos en plank Sobre nuestras manos Abrimos Cerramos Abrimos Cerramos Y estiramos Otra vez ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! Caminamos con las puntas ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No eches para respirar! ¡Vamos en el segundo round! ¡Ale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Con intensidad! ¡Todo lo que hay en la vida! ¡Háganlo con intensidad! ¡Uno! ¡Eso! Higrantense Durante el entrenamiento Saludos ¡Uno! 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 ¡Dos! 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 Ya vieron la botera Queda un round Ánimo, un round más Rápido, rápido Apúrenme un poco Sale Venga Modo todo Activado Eso Presten muy bien atención A lo que vamos a hacer Vamos a tirar golpes Desplante para adelante Dos golpes Dos golpes Desplante para atrás Dos golpes Y otra vez Adelante Dos golpes Sentadilla Dos golpes Para atrás Dos golpes Adelante Dos golpes Sentadilla Y atrás Eso Hay que meterle Está tranquilo este Vamos a meterle Duro Sale Uno Sentadilla Atrás Adelante Abajo Atrás Adelante Sentadilla Atrás Adelante Sentadilla Eso Métale No está tan cansado No está tan cansado este Aprovechen Sacar el estrés Con golpes Apúrenme el tiempo Dale Adelante Atrás Adelante 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 Adelante, atrás, adelante, eso, sudando, pecados mortales, ¿está ahí mismo o qué? Somos nosotros, sale, adelante, se te diga, atrás, adelante, se te diga, atrás, adelante, se te diga, atrás, adelante, todavía, eso, vamos, vamos a hacer plank con un brazo, presten atención, chavalos, sale, uno, 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 no se muevan así, esto no se vale, el pecho, siempre apuntando para abajo, eso, aprieten el abdomen, vamos, el tiempo es oro, el tiempo vale oro, y yo agradezco que ustedes me dediquen tiempo de su vida, yo por eso les quiero regresar, resultados, quiero que cuando entrenen conmigo, no sientan que desaprovecharon su tiempo, que sientan que me envió al 110%, así que si les gusta, lo que están viviendo aquí, recomiendenme sus redes sociales, así me pagan, en Whatsapp, en Instagram, en Facebook, suban un video y digan, está loco este vato, me encanta terminar con él, se lo recomiendo, vamos, sudando, venga, suda chui, suda pinche chui, en cualquier momento, si me odias, puedes gritarme esa frase tan famosa, pinche chui, sale, vamos, último, este estuvo like, estuvo like, ahorita viene uno bueno, marcha, vale, aprieten el abdomen, ese ejercicio, hazte de cuenta que se lo regalé, hazte de cuenta que fue para que descansara, ahorita vamos a hacer desplante, desplante, nos tiramos así a un lado, sale, uno, dos, a un lado, y regresamos, uno, dos, a un lado, y regresamos, cuidado con sus tubillos, vamos, uno, dos, a un lado, nos regresamos, uno, dos, a un lado, eso, cuidado, no me pasó nada, pero no quiero que les pasen a ustedes, las lesiones siempre están ahí, y, uno, dos, a un lado, regresamos, uno, dos, a un lado, regresamos, uno, dos, voy a parar, jamás voy a parar, eso, respiren, respiren, la nariz, soltamos por la boca, tercer rama, sale, uno, dos, a un lado, ¡venga! Concéntrese, aquí estoy con el dolor, dolor, bienvenido a mi casa, mi casa, mi casa es tu casa, y no quiero que te vayas, porque tú me haces crecer, así que, acobija a ese dolor, porque es el que te va a cambiar, no lo cobijes, como estás acobijando a tu barriga, le das de comer, la consientes, te quedas tirada en la cama, tu barriga está bien a gusto, a ver, en tu casa, ¡ah! pero llega el dolor, el que te va a cambiar, y le cobras renta, ¡qué ironía, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue el ejercicio! Que ustedes habían estado esperando, ¡pulpe! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Salto largo! ¡Y nos volteamos! ¡Salto largo! ¡Y nos volteamos! ¡Salto largo! ¡Eso! ¡Venga, torito! ¡Con todo el torito! ¡Mirra! ¡Venga! 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 Mientras más cerquita damos la meta, más difícil se pone todo. Espero que estén disfrutando de estas tomas en 4K. Tenemos cámara nueva. ¡Salde! ¡Abajo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Salto largo! ¡Salto largo! ¡Salto largo! ¡Salto largo! ¡Quedamos una más! ¡Ya no recuerdo! ¡Dale! ¡Abajo! ¡Salto largo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Salto largo! ¡Abajo! 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 Creo que llevamos 4, pero no recuerdo. Y cuando no recuerdo, hacemos una más. ¡Sale! ¡No me hace! ¡Si son 5! ¡No me importa! ¡Aquí venimos! ¡A subar! ¡Y no a quejarnos! ¡Aquí no existe la magia! ¡Si quieres magia! ¡Ven a ver! ¡Harry Potter! ¡Vale! ¡Nos quedan los ejercicios! ¡Venga, toros! ¡Siguiente! ¡Aquí nos ponemos! ¡Desplantes! ¡Sin subir! ¡Aquí nos quedamos! ¡Agachaditos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aprovecha! ¡Tú sabes cuánta gasolina tienes en tu tanque! ¡Si tú estás viendo el tanque término medio! ¡Te invito a empezar a aplastar el acelerador! ¡Acávate esa gasolina! ¡De nada te sirve tenerlo guardado adentro! ¡Primer round! ¡Sale! ¡Segundo round! ¡Venga! 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 ¡Diez! ¡Océ! ¡Sum! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ara tarde! ¡Ah! ¡Sale! ¡Saldito 10 segundos! ¡Vas a morirlo! ¡Ahora tándate! ¡Reloz! Ahorita le decías que se va a curar. ¡No le haces! ¡Cocobacheate! ¡No puedo! ¡No quiero! ¡Díno lo haré! ¡Y lo que siempre digo! ¡De los que se rinden! ¡Qué! ¡Nadie se acuerda! ¡Vamos al cuarto raro! ¡Vamos! ¡Expirando! ¡Vamos! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Queda un round! ¡Sale! ¡Último round! ¡Maquinitas! Si no saben qué es maquinitas, aquí les digo. ¡Sale! ¡Aquí! Sin que talón toque el piso. Cuando yo diga arriba, brincamos. Cuando diga abajo, pulpis. Y regresamos. ¡Abajo! Y regresamos. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Uno a! ¡Ah! ¡A la bestia! ¡Me odio de lo mismo! ¡Sale! ¡Maquinita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Pincha y chuy! ¡Vamos! ¡Tercer round! ¡Dale! ¡Maquinita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Modo zombie! ¡Vamos por el último! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! 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 ¡Vamos! ¡Venga turitos! ¡Se suponía que se iba a acabar ya esta rutina! ¡Pero se viene! ¡Un round más! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Sale! ¡No se me queden viendo! ¡Ahí otro round más! ¡Yo soy tu capitán! ¡Y a mí se me ocurrió! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! 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 ¡Otro round más! ¡Porque a mí me da la lana! ¡Último ya! ¡Ah! ¡Maquinita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Ah! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ahora sí! ¡Queridos toritos! ¡Ahora sí! ¡Hemos terminado esta masacre! ¡Y los números no mienten! ¡Miren! ¡Quemamos! ¡409 calorías! ¡Gracias por motivarme con todos los mensajes que me escriben! ¡Por medio de mis redes sociales! ¡Cuando me etiquetan en Instagram! ¡Cuando me recomiendan! ¡Por Facebook! ¡Cuando escriben algo mío en Twitter! ¡De todo estoy pendiente! ¡Ustedes son mi gasolina! ¡Gracias por apoyarme! ¡Esto no va a parar! ¡Llevamos menos del año! ¡Casi somos 700 mil suscriptores en YouTube! ¡Mi meta es llegar a un millón! ¡Este 2021! ¡Quiero tener mi placa! ¡Así que si tú disfrutaste de este entrenamiento! ¡Por favor! ¡Recomiéndame con alguien! ¡Sube este video a tu WhatsApp! ¡A tu Facebook! ¡Ustedes solamente me pagan compartiendo mis videos! ¡Para dar concluida esta rutina que la bautizamos! ¡Actívate ya! ¡Adiós a la flojera! Bueno, venimos a la prueba del toro Ahí en el piso de su casa donde están Nos acostamos Nos abrimos de brazos Así como estamos Respiramos hasta tres Si dejas la silueta de un toro marcado en el piso ¡Felicidades! ¡Entrenaste con toro! ¡Menos miedo! ¡Felicidades! ¡Eres un duro! Y si lo que dejaste ahí no se parece a un toro No te preocupes Por eso estás aquí Porque yo te estoy moldeando Con todas estas rutinas ¡Gracias mi gente! Cuando quieran Los espero En mi gimnasio El lugar De la coronita Esa coronita sagrada Que yo tengo tatuada en mi brazo Y si yo alguna vez influí en tu vida Y te la quieres poner Y quieres ser parte de mi ejército Pídemela por Instagram Y con mucho gusto te la paso Y cuando quieran Los espero en mi gimnasio En Navajoa, Sonora, México Para mí va a ser un placer Hacerlo sufrir Y hacerlo sudar mi gente Les mando un beso Todo sudado Y un abrazo A través de la pantalla ¡Ánimo!